Nos sujetaron fuertemente, el cuerpo puños recibió, retorcidos del dolor, tirados hombro a hombro nos dejaron, llegó lo pronosticado, la lluvia comenzó a caer. Y al sonreír bromeaste que nuestras heridas iban a sanar, pero no siempre puedes ganar, no me vuelvas a mentir otra vez. Fue tan mala broma que lloré, las lágrimas mis ojos inundaron, pues fue absurda. Continuarán brotando, morándoles una y otra vez, lloraré, lloraré, sanaré, si comparto contigo la carga que mis hombros traen. Evitaremos el presagio de un mal final, no sé por qué, prefiero el dolor a la felicidad. El sufrir en mí se ha quedado, alzó la mirada, te veo y río sin parar, pues nuestras caras hinchadas van a quedar. Aquella noche prometí, que me voy a vengar de ti. Agarraron a madrazos y pues bueno, nada más, pásense por el Twitch y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.